Hace unos días fue el evento más épico según la gente de Fortnite Pero ocurrió un pequeño problema Estaba en directo esperando a que ocurriera el gran momento Salieron momentos increíbles Vegetta se ha puesto conmigo que si ganábamos esa partida me regalaba una skin Jesús, escucha Vamos a ganar Vegetta Yo te he dicho lo que pasa, ¿vale? ¿Qué pasa? En tus manos está Todavía Jesús no nos ha visto jugar ninguna partida de Battle Royale Que se prepare Vamos allá, le damos a listo Mira, si ganamos, escucha Si ganamos la primera, te compro la skin que quieras cuando tú elijas Cuando tú elijas me dice Vegetta, quiero esta skin Vegetta, ¿estás seguro de eso? Escucha, una sola skin A ver, la del Samsung S10 me vendría de miedo La verdad Que se puedan comprar en la tienda Mira, con el poligo No me miente Ah, está ambientado como en México puede ser Sí Sí Muy guay Bueno, yo le llamo a esto Jerusalén Vegetta Esto es Jerusalén Pues de México a Jerusalén hay un paso A ver, esto parece más Jerusalén que México Bueno, a ver, yo no he estado en México Yo creo que tú sí has estado, ¿sabes? ¿Quién en Jerusalén sí que has estado? No, pero yo estoy a un colegio de monja Gente, gente, disparos ¡Ay, a la derecha! ¡Mate a uno! Buenísimo, buenísimo Lo veo, lo veo Escucha, creo que nunca he apuntado tan lento como esta vez He dicho, tengo que asegurar el disparo, pero vamos Ahí veo, tío Se está escapando, se está escapando Que no va a escapar Que tiene que reiviar el compañero Que construimos, que construimos Aquí no se escapa ni pide Se ha caído Se ha caído Sí, sí, sí Se va, se va el tiro de linda Le he dado, le he dado, le he dado ¿Esta nada? Muerto, vale, muerto Ahí le hemos dado Le hemos dado buenísimo a Jesús Vamos, 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 vamos Que la ganamos Esto está ganada ya ¿Tú sabes lo que me he parado a pensarme ese tiro que he disparado? O sea, te lo juro Nunca he tardado tanto un apuntazo como Buah, como falle me mata Creo que te voy a matar No, no, no hablaba de ti Hablaba de los otros Eso sí, eso sí Ahí sí, sí, sí Alcine, prepárate para disparar en N En N Va a haber alguien por N Nos queda fatal el punto, eh No, nos queda bien, nos queda bien Vegetta tiene grieta ¿Cómo que tengo grieta? Ah, sí, 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 tengo grieta Pero ¿dónde está Vegetta? ¡Mira, no es eso! Lexos y Lexos Ay, Lexos y que se ha pulado la cabeza Veo, veo, dos tíos corremos a la derecha Por eso sí, no te acerques así Una Dos Y tres Nos quedamos en el aire, eh No caigáis, no caigáis Ahora mismo ellos van a estar peleándose Mira, y moviéndose O sea, ahora mismo ellos van a estar muy jodidos Cuando entren en el punto Muy mal, muy mal Vale, va Venga, venga, venga La ganamos Yo creo que la ganamos Es que sería tan surrealista Esqui 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 Hay que cumplir, hay que cumplir Con lo que se habla hay que cumplir Ya sabéis, chicos Vale, hay dos Vale, bajamos Pero ¿cómo puedo bajar? Que sigo volando Vale, intenta caer como puedas, Vegetta Vale Le he dado tiros Esfamearle balas Ese está jodido ya Muerto Vale, ese está muerto La ganamos, loco La ganamos Está reventado ya Esto está ganado, loco Esto está ganado Tres ¡Vamooo! No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Madre mía ¡Graciasisimo! ¡Vamooo! Esto es... Tres Por una skin mato ¡Eso es lo impensable! Esto es lo impensable, la verdad Después hubo momentos épicos Momentos increíbles En el que hacía unas kills brutales Que yo decía Dios mío, ¿pero qué estoy haciendo? Mira, hay uno en el aire ¿Veo el volcán? La primera vez que veo el volcán así ¡Lol! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? La matrimonía en el aire A 159 metros ¡Qué loco! Muero, muero, muero Muero Nuestro día a día Chicos, en fin Espérate, que hago así Le doy a otro ¿Te imaginas? Bueno, pues lo ha pasado cerca Si, que la otra no entra ¿Ves por qué le va a matar? Si, así que yo creo que nos podemos... Bueno, es que ya lo mando yo, ¿vale? Pues no, chaval Me lo has picado pero bien Te vas con el sniper Si te sirve de consuelo Y después llegó El momento del evento Estaba poco Todos espectando ahí Diciendo Dios, madre mía Esto va a ser una locura Y esto Fue lo que vimos en el directo Está súper seguro ¡Uh! ¡Eh! ¡Mira! ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¡Abuuuu! ¡Uuuu! 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 ¡Es que te has matado ahora mismo! ¡Es lo mejor que he visto en mi vida! ¡Ya me dejo morir! ¡Ya me dejo a gusto! ¡Muere! ¡Bien! ¡Pero espero que sea guapísimo! ¡Se viene! 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 Espérate que me acerco ¿Qué pasa aquí? Jesús, Jesús ¿Qué la lías? ¡Eh! ¡Hay luces! ¡Hay luces! ¡Están saliendo luces aquí! ¡Vení aquí! ¡Vení aquí! ¡No! ¡El volcán! ¡El volcán! Jesús, que no tiene visión del volcán Jesús No, no, sí, sí veo el volcán Estoy aquí con los compis Esto está haciendo ruidos, ¿eh? Suena Oye No os quiero preocupar Pero creo Que se ha bugueado Os lo digo en serio, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? Porque suena la tormenta todo el rato ¿Puede ser el evento más fail? ¿En directo? El día que me digan a mí Oye, mira La probabilidad de que te muera Es de una Entre 10 millones Te lo juro Que compraré un ataúd Pero hoy la cosa va a cambiar Porque gracias a Iscariote Tengo la repetición De lo que ocurrió en el evento Me he aislado totalmente O sea No he salido de la cueva O sea Hasta hace un momento Estaba yo aquí abajo Y me he dicho No voy a buscar ningún vídeo en Youtube No voy a buscar nada sobre el evento ¿Ya puedo hacer el vídeo del evento? ¿Ya puedo hacer el vídeo del evento? Hasta que hoy Tengo la repetición Hoy Vamos a reaccionar Dos días más tarde Del evento de Fortnite Espero que haya merecido la pena la espera ¡Se abre! ¿Se están apagando? ¡Ojo! ¡Ay Dios! ¡Hola! ¡Se ha colado uno para adentro! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso loco? ¿Pero la gente está entrando ahí? ¿Qué? ¿Qué hablas tío? ¿Qué hablas tío? ¿Por qué soy tan parguerita tío? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas que me he perdido esto? ¡No! 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 No me lo creo tío No me lo creo Te lo juro Tengo la piel de gallina ahora mismo ¿Eh gente? Tengo la piel de gallina ahora mismo ¡Dios! ¡Dios! ¡La gente está votando! ¿Qué armas quieren que vuelva al juego? ¡Qué guay! ¡Ay! Estos son... Ah... Si estos son las escamas elásticas La verdad es que me habría gustado las escamas elásticas También te lo digo eh Las escamas elásticas molan eh La Thompson La Thompson sin duda era lo mejor La gente votando al subfusil táctico Pero mira, mira, mira La Thompson La Thompson Nadie quiere que vuelen los aviones Nadie quiere que... Bueno, alguien... Las escamas elásticas ¡Qué locura! ¡Qué locura! La gente como vota La Thompson Es que la Thompson para mi es la mejor arma del juego eh Mira, es el Ikariote ¡Eh! ¡Ikariote! ¿A dónde vas? Mira el Ikariote ¿Qué haces el Ikariote, compañero? ¡Qué pasada el evento, tío! ¡Qué pasada el evento, tío! Mira qué guapa da, tío ¡Dios! ¿Por qué soy tan pringado, gente? Porque, de verdad Hacía falta Hacía falta Que perdiera esto O sea No os imagináis La locura que es esto Y diréis ¿Por qué? Pues porque realmente Bueno, se está rompiendo Se está rompiendo Es una locura Porque es una votación En directo Con todo el mundo Y en ese momento El arma Vuelve al juego O sea Es una pasada, tío ¡Dios! Y nosotros ahí Esperando en la partida Que no había manera ¿Sabes? No había manera Nos quedamos como Diez minutos Diciendo Bueno, ahora pasará algo, ¿no? Ahora pasará algo Y no, no pasó nada Qué auténtica Brutalidad De evento, tío Ahora, ahora mismo Lo que me dan ganas de hacer Es coger, haz así Deja esto Y después de haber llorado Durante un buen ratito Ahora sí ¿Por qué? Epic Games ¿Por qué? Yo quiero el evento De vuelta Reverte, evento Reverte, evento Qué sonido Lo han roto Lo han roto La Thompson La Thompson Qué sacada de evento Qué brutal Qué brutal ¿Dónde ha ido la tos? ¡Todo el mundo volando! ¡Todo el mundo volando! No hubo nada ¿Qué hablas? ¿Qué hablas, tío? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Había sido cuando el volcán entró a la opción Tío ¡Lol! Mira eso ¡Mira eso, loco! Espérate ¡Dios! ¡Dios! Estoy yendo poco a poco hacia pisos Quiero ver como revienta todo Vale Estamos aquí en pisos Ah, pues no caí en pisos Ese ha sido el que ha caído en Pico Polar Y hay falta El tercer chupinazo ¡El tercer chupinazo! ¡Ojo, cuidado! ¡Dios! Ha explotado en tres y ahora Se viene, se viene, se viene ¡Bum! 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 ¡Dios! Y ahora ya está todo roto Cuando se va, loco Sí, todo roto ¡Qué guapo el evento, loco! Bueno, gente, la verdad es que el evento ha estado ¡Brutal! ¡Me lo tuve que perder! ¿Por qué me tuve que perder este evento? ¿Por qué Fortnite se tenía que buguear? ¿Por qué se tenía que buguear mi partida? Por cierto, gente, luego vais a tener otro vídeo que va a ser un slide imposible, muy pero que muy guapo que espero que apoyéis con un buen like y recordad, gente, código que hicieron en la tienda para que así ganéis todas las partidas. Yo creo que a mí se me desactivó el código y por eso se me bugueó la partida. Creo que sí, eh. Bueno, gente, si os ha gustado más vídeo contenido, reventad el botón de like, suscribíos, marcar la noticia que está en la descripción y ahora sí que sí, hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Qué guapo que hicieron en la tienda! ¡Woo!